Que no es broma, hice un experimento en Instagram. Dije, voy a hablar 30 días de puro tema excesivamente desmonetizable y excesivamente censurable. Ok. Hablé de Israel-Palestina, hablé del campo mexicano, hablé de teorías de conspiración de Hollywood, de Illuminati, de un chulo de cosas. Ahorita te voy a enseñar, y lo voy a poner aquí en la foto en el podcast para que vean que no es broma. 30 días en engagement y seguidores de Instagram, ¿ok? Todos los días perdí seguidores. Todos los días perdí a seguidores, perdí alcance, perdí a tantos. Y yo dije, y esto es bastante testigo, les dije, a partir de este día voy a hablar de mujeres de alto valor, de que las morros X, que los hombres tal. Voy a meter temas sociales, voy a meter temas políticos, temas de por acá, por acá, y van a ver cómo va a cambiar esto. Órale, va, no te creo. Empecé a hacerlo, no, es broma, 30 mil seguidores en dos semanas y la gráfica de perder todos los días se fue a ganar más de 800 mil seguidores diarios. ¿Cómo crees? Se los enseñé y les dije, ¿ves cómo se estaba? Yo te la voy a enseñar y vas a decir, no chingues, está hecho el ejercicio adrede. Ok. Y se lo cuento a la gente y me dice, no, no, es que, es que no, es que nada, güey. Yo sí estoy haciendo con data, es un ejercicio científico, este pedo, güey. O sea, estoy haciendo aquí mis cuentas. Tesis, hipótesis. Bienvenidos a un episodio más de No es contra ti, es contra tu punto, bola de mamones. Y el día de hoy tenemos una invitada que me cayó muy bien. La conocí en TikTok hace poquito tiempo. Aranza tiene una cuenta que se llama Entre Letras. Bienvenida, ¿cómo estás, Aranza? Bien, gracias, Armando. ¿Tú cómo estás? No, no, pero no andes nerviosa, que yo te veo muy activa en tus videos, ¿eh? Sí, yo ando aquí, necesito aquí un sorbito de café para ponerme al tiro. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Aranza? ¿De dónde viene Aranza? ¿Qué estudia Aranza? ¿Qué contenido es Aranza? Cuéntale a la gente un poquito quién es y ahorita nos arrancamos con la plática. Yo me presento, mi nombre es Aranza, estudio dos licenciaturas, estudio psicología clínica y historia del arte. Entonces, me voy como por esos lados. Y mi contenido se centra en libros. Entonces, casi todos los videos que yo hago son de recomendaciones, de cosas así. Entonces, más o menos por ahí va mi contenido. ¿Por qué empezaste a recomendar libros? Me llama la atención, te lo decía hace rato fuera de cámaras, porque, o sea, es difícil encontrar cuentas que hablen de eso. Y a mí me llamó mucho la atención que estás chava, o sea, tienes 23. 23. ¿23? Estás estudiando y que gran parte de tu contenido se trate de tratar de compartir libros que has leído, recomendaciones y ya últimamente te has metido uno que otro tema, pero ¿cómo empezaste a tratar de hacer este tipo de contenido? Pues mira, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho leer, pero la lectura siempre fue algo como muy aparte en mi vida, o sea, era algo que yo hacía así de antes de dormir o como mi hobby. Y me empezaron a salir justamente en TikTok videos de personas que hablaban de libros, pero casi ninguno hablaba de los libros que a mí me gustaban. Entonces yo dije, bueno, pues no debo de ser la única persona en todo México, el universo que le gusten estos tipos de libros, ¿no? Entonces empecé a hacer esas recomendaciones y ya poco a poco ves como que vas entrenando a tu algoritmo, ¿no? Entonces me empezaron a salir más cuentas que les gustaban eso y empecé a tener como mucha esta retroalimentación de a mí también me gustan esos libros. Entonces me empecé a ir por esos lados y últimamente ya me ando empoderando, yo así ya no soltando mis opiniones por ahí. ¿Y cómo has visto ese switching de contenido, o sea, de hablar de libros? Ahora ya entrarle a esto, porque ya te vi que ya te dieron ganitas, o sea, vi unos dos o tres por ahí, por eso te dije, lo vi. Pero me echo para atrás, digo, no, me da miedo. ¿A mí te da miedo las redes sociales? Sí, la neta sí. O sea, ¿qué es lo que te preocupa? Es que, ¿sabes qué? Siento que es demasiada gente y a veces perdemos como la proporción de que 200 personas son un montón y luego tu video le llega, no sé, a 200, a 100, a un millón de personas y me da como cosas así de, siento que le estoy hablando a muchísimos foros Sol, ¿no? Entonces eso como que me da para atrás. Que ese es un gran punto, fíjate, porque siempre que hablamos de views, como cuando ya eres un creador, muchas veces pierdes la noción de la realidad. Sí, lo ves como números. Sí, lo ves como unos números. Y a mí me ha pasado que incluso la vez pasada, no me acuerdo con quién estaba hablando y alguien me dijo, ay, nada más tuvo 200 mil views. Y yo, qué güey, o sea, son dos estadios aztecas llenos. O sea, la literal es como si tú eras parado, soldado del medio a decir lo que dijiste en el video. O sea, está cañón, ¿no? Es muchísima gente y entonces justo dentro de todo eso, pues yo empecé a ver los números, ¿no? Y yo, ahora sí les voy a decir mis opiniones. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que con los libros y con la lectura es como muy difícil que tu cerebro de repente, o sea, por decirte un ejemplo, ¿no? O sea, tú lees un libro que sea criticando al sistema, ¿no? Y entonces de repente te volteas a ver al sistema y dices como, oye, este libro tenía una crítica interesante al respecto. Y entonces creo que es muy difícil estar metido en eso y no ver las cosas que te señalan los libros en el mundo real. O sea, como dar feedback, o sea, exteriorizar un feedback, vamos a llamarle algo que viste o algo que encontraste. Sí, sí, sí. Es como por esas líneas. Pero te digo que es chistoso porque de repente yo me empodero y doy mis opiniones y es como, no, aquí ya me metí con otro público que no son de libros y ya me están dando duro. Entonces, sí, ya me he hecho para atrás. Ya caí en el algoritmo, en el lado FIFA, dice, ¿no? Y también en todos lados caigo yo y digo, no, ya, para atrás, otra vez. Es que ya vas a empezar y los tuyos psicólogos tienen sus cosillas. Por ahí un saludo a todas mis comadres, la psicóloga, la doctora Karina, Kei, Lorena, comadre de Lorena. Saludos, las veo también a ustedes. Y a los que no me cambien también, ustedes. Bueno, bueno, viene gente como tú, viene camada como tú. Pero a ver, ¿cuál es el último tema en el que te enredaste ahí con alguien o qué? Pues, ¿sabes qué? Me pasó apenas que, qué pena, qué pena que vengo a contar esto, un podcast también. Ay, tú suéltate para eso y es esto. Tú tranquila, que esto se va a clipear. Ay, no, no. No, pues, ¿sabes qué? Apenas me marcaron por teléfono, ¿no? Y yo, ay, pues, ¿qué pasó? Y me dicen de que, ay, señorita, somos los de Amazon y venimos a entregarle un paquete, ¿no? Y yo, ah, sí. O sea, como que no me metí a revisar ni nada. Y yo, ok. Y me dice, pero, ¿se lo podemos reagendar? Para todo esto me dijeron mi nombre completo, mi domicilio, todo así, perfecto, ¿no? Y yo digo, no, pues, ¿sabes qué? Pues, sí, reagéndamelo. Y me dice, ¿le mandamos un código? Y yo como que dije así de, no, esto no. Y colgué, ¿no? Bueno, conté eso en TikTok y yo dije así de dos puntos importantes. Fue un error mío el no haber revisado. Ah, sí, lo vi. Sí, sí, sí. O sea, el no haber revisado que no había llegado nada. Y mi segundo error es que yo, por lo que hago y todo esto, tengo que contestar números desconocidos, ¿no? X, ya, pasa el video. Bueno, hace cuenta que ese video le llegó a todo mundo y a sus abuelitas y a sus amigos y a todo mundo. Y así los comentarios eran así de, ¿pero por qué contestas números desconocidos? Y yo, pero es que lo dije en el video. Diciéndolo obvio. Ya sabemos. Pero yo lo dije, ¿no? Y así de, o sea, entonces eres una ratera. Te querías llevar el paquete de tu vecina. Y yo, ¿cómo? Y así, pero es que tú. Y entonces de repente sí fue así como un, yo me estoy comunicando mal. O sea, yo no estoy pudiendo pasar el mensaje a las personas, ¿no? Y entonces de repente eran videos de 60 segundos, de 20 segundos en el que yo trataba de comunicar un mensaje. Y de verdad no podía. O sea, de verdad la gente me comentaba de lo que no, me comentaba de la que si yo, que si no, que si sí. Y entonces me empecé a dar cuenta que no era un tema que tal vez era mío y de comunicación, sino que era un problema ya en redes sociales. ¿Sabes? En que tú tratabas de comunicar un mensaje y la gente no está escuchando. Solamente está escuchando lo que quiere escuchar. O partecitas como para pelear contigo. Entonces yo vengo, pero trabada con ese tema. No, no, está buenísimo. Me parece un gran tema, me parece un gran tema. Pero ¿te ha pasado en varios videos en eso? O cuando dices algo de redes sociales, ¿a qué te refieres específicamente? En varios videos. O sea, por ejemplo, de repente digo, te recomiendo, por decirte algo, este, si quieres leer, me ponen, recomiéndame el libro de distopías, ¿no? Y yo, ah, pues te recomiendame el 1984. Y me ponen, ¿por qué siempre recomiendas el mismo? Y yo contesto el video. Y yo, ay, bueno, voy a recomendar otros libros, ¿no? Entonces recomiendo, por decirte algo, Un Mundo Feliz. Y me ponen. Pero si es así, ¿qué vas a decir eso? Sí, sí, porque son los tres buenos, ¿no? Y me ponen, ¿por qué no recomiendas 1984? Y yo, ¿cómo? Y entonces digo, ok, voy a hacer tercer video, ¿no? Y digo, si quieren ver las otras recomendaciones que yo hice, que fueron 1984, Un Mundo Feliz, y este te voy a recomendar X. Y me ponen, pues no veo por qué. Deberías recomendar mi distopía que yo escribí y no sé qué. Y no les autores, este, latinoamericanos. Y es como, entonces. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres, no? Entonces era como un problema que yo ya veía en varios de mis videos de, Chance no estás viendo mi video, Chance solo quieres pelear. O sea, quieres, este, o no sé, te molesta mi cara, no te gusta mi contenido, no te gusta mi voz, no sé, algo como que te saca, ¿no? Y me empecé a dar cuenta, justo por eso de redes sociales, que me empecé a meter a los comentarios de otros videos. Y era lo mismo. O sea, el video decía así de, este, para lavar tu cocina, ponle bicarbonato. Y ponía, no, le tienes que poner cloro. Tú le pones bicarbonato porque no te alcanza para no sé qué. Y es como, o sea, de repente sí ya es como, sí es un problema, creo yo, de todos nosotros, de que ya estamos en nuestras burbujitas del algoritmo, ¿sabes? Porque creo que eso es parte del problema, que creo que cada uno de nosotros, creo que es como por pandemia, creo yo, que es como, estás encerrado en tu casa y tienes tú solamente tu algoritmo y las cosas que todo el tiempo están como de acuerdo contigo. Entonces, si todo el mundo te recomienda cinco libros, en mi caso, y de repente ves un video de alguien que te dice, esos cinco libros no están buenos, para ti ya es personal, ¿sabes? Para ti es como, esos cinco libros hicieron mi 40. Esos cinco libros son los únicos cinco libros que valen la pena. Y la otra persona que te lo está diciendo, no es que no estés de acuerdo con su punto, sino eres como mi enemigo, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo está tentando en contra de lo que yo soy, en contra de lo que yo creo. Y eso sí, es un tema que se ha como expandido a diferentes temas. Eso está muy bueno, fíjate, porque coincido totalmente en que, o sea, el algoritmo, todo el mundo habla de él como este ente que anda por ahí, que es malévolo y que dice quién le va bien y quién le va mal. O sea, y en algunas cosas tienes razón, en algunas cosas no, pero sí es muy cierto que cada quien vive en su propia realidad, vamos a llamarle digital. Cuando dicen esto de, caíste en el lado de los fifas, caíste en el lado de las feministas, eso es real. O sea, porque si llegas a esos lados y ves una división de opiniones y varias cosas. Te voy a decir una cosa que a mí me tocó hace un poquito, no sé si te ha tocado. Los comentarios y el orden de los comentarios depende de quién ve el video. Sí. Está bien, cabrón. Eso yo me acuerdo que estaba viendo un video de, y lo hice el experimento con gente que estaba a mi alrededor. Les dije, a ver, les voy a mandar este video, eran estos de hombre de alto valor y mujer de alto valor. Y yo dije, evidentemente mi algoritmo me va a tratar de decir algo en contra de las mujeres, y quiero entender o quiero pensar que a las chavas les va a decir algo en contra de los hombres. Ok. Ok. Les dije, voy a mandarles este video, ábranlo todo en el celular y vamos a ver uno por uno en los comentarios. Todos eran diferentes. Te estoy hablando de dos de diez, eran iguales, ocho de diez eran distintos. Sí. Y los que yo veía era, todas las mujeres son iguales, es que las mujeres son una mierda, es que las mujeres te van a hacer, es que las mujeres... Ya a estas chavas les salía, es que qué le hizo al hombre, es que por qué, que no sé, ella vivió su duelo en la realidad. Es muy interesante, sí. ¿Qué onda? No, y sabes qué, siento que a veces no nos damos cuenta hasta dónde el algoritmo va modificando tus puntos de vista y tu vida, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, fuera de TikTok o de redes sociales, justo tenía una conversación como muy interesante de que en Netflix o en ciertas películas que tú ves, los pósteres que te salen, o sea, son diferentes para cada persona. Entonces, por ejemplo, si tu cuenta es que te gustan películas de acción, el póster tiene que ver con ese tipo de películas que tú le picas y para otras personas el póster es diferente. Es pues este... Ah, yo no sabía eso. Una chava. Ajá. O sea, cosas así. Entonces, el algoritmo te va moldeando no solamente en unas redes sociales, o sea, no es como que tú te salgas y regreses a otras, o sea, todo está de cierta manera conectado con el perfil que hacen de ti. Y con el punto de información que tienes. Sí, sí, y yo sí soy un poco de la idea. En Pandemia justo leí un libro que se llama Pandemia y hablaba de esta idea de que todos hasta cierto punto tenemos una piedra de toque, como algo de conexión. Ok. Entonces, tiende a ser el mundo real, tiende a ser que vas a la cafetería y hablas con el señor, que te subes al transporte público, y es un punto de toque en el que dices, ok, mis ideas son una cosa, pero el mundo real funciona así. Ajá. Independientemente de si esté yo acuerdo con eso, que funciona así. Y este libro planteaba la idea de que si tú te quitas esa piedra de toque, si tú aíslas a las personas, ya va a ser muy difícil que regresen, ya todo lo va a potencializar, ¿no? Entonces este libro lo que planteaba es que si una persona tenía la idea, por ejemplo, de que las plantas estaban bien, si crecían, y la otra persona decía que molestaban a la vista, las dos personas iban a radicalizar porque ya no estaban en la calle, ya no convivían, ya no llegaban a puntos medios, sino ambas en sus algoritmos iban al extremo, al extremo, al extremo. Y creo que eso es un poco lo que va a la red social, ¿no? O sea, se van al extremo justo para crear engagement. Entonces comentas, entonces criticas, y entonces pegas el otro video de la otra persona, y dices, es que este está mal, y haces como estos bandos, pero finalmente en la vida real se empieza a colar en las relaciones personales. Entonces, de repente podemos tener una conversación sobre las plantas, y decir, bueno, sí, sí es cierto, esta sí se ve bonita crecida, y ya no se puede. O sea, ya se vuelve un tema como de, ya no, ya no es externo, es mío. Ajá, es profundamente personal. Es que fíjate que eso que está diciendo ahorita me está, o sea, coincido en todo lo que estás diciendo, o sea, la gente se toma personal, lo hace parte de su identidad, al grado de ya no poder cuestionar, criticar, o atacar, algo que incluso puedes llegar a saber mal. Lo vi yo mucho ahorita con el tema de Venezuela, por ejemplo. Digo, no por entrar en detalle en ningún creador específicamente, pero bueno, del russarín. Sí. Se no por entrar en detalle, pero russarín, este, no, me da la tensión, o sea, que es la necesidad de no poder aceptar un error, porque claramente es un error, y ahí es esa, esa ya es un tema diferente, porque ahí sí se ve como es una necesidad de no quiero salir a decir que me equivoqué. Sí. Pero yo lo traslado a la gente que consume contenido, y es un poco lo mismo, es yo sé que estoy mal, o yo sé que puedo cuestionar, no lo voy a hacer porque ya es parte de mí, es parte de mi identidad, es lo que ya defendí mucho tiempo, no me puedo quitar este ego, porque sería como decir, yo la cagué, yo me equivoqué, está muy cañón, está muy cañón, y estoy de acuerdo en que sesga bastante y polariza bastante. La mayoría de los videos, esos que te digo que eran comentarios distintos, lo único que dije yo es, lamentablemente, no sé qué opinas tú, pero lamentablemente la gente, tiene opiniones con base en lo que lee en los comentarios. Sí. Si es tema de, como dices tú, plantitas, van a ver los primeros diez comentarios, y esa va a ser su opinión y se escritor inconscientemente, eso es lo que yo he notado, entonces, estos se van a llevar esto, estos se van a llevar esto, y van a defender esas ideas, aun y cuando no son suyas, se las pusieron ahí para radicalizarlos, para que se enojaran, y me pasa hoy en el tema de relaciones personales, por ejemplo, chingos de chavos llegan y me dicen, oye güey, es que todas las mujeres son así, ¿te has tenido novia? No, ¿cómo sabes si son así? Es que eso dicen en internet, carnal, o sea, la experiencia en redes sociales, la experiencia de alguien más, no tiene que ser la tuya. Exacto. O sea, porque la asumes como, porque la dices en las redes sociales, y hoy lamentablemente, todo el mundo está polarizado, o sea, está muy cañón. Y además es un poco la idea de que, como lo que hablábamos de Diego Rosari, o sea, la idea de que, no todo lo que él dice está mal, siempre. Ajá, es correcto. O sea, puede tener puntos que dices, no manches, aquí sí la regó, aquí sí dijo algo que no estoy de acuerdo, pero en este otro sí estoy de acuerdo. Y creo que también en eso se radicaliza de que, ya lo odio, ya me cae mal, ya lo dejo de seguir, cancelen, bájenle sus cuentas. Y es como, bueno, tal vez, en este punto que él tuvo, fue insensible, estuvo mal, sí, él tendría que dar lo que sea, lo que sea que los comentarios piensan, ¿no? Pero no significa que el video de hace tres años... No era bueno. No era bueno. Puede, o sea, la gente son grises, ¿no? O sea, puede tener diferentes puntos de vista en los que tú puedes decir, este sí lo tomó y este no lo tomó. Y justamente creo que eso viene como con los comentarios, De que un video que tal vez tú lo ves y sin saber lo que piensa la demás gente, dices, ok, sí estoy de acuerdo. Y abres los comentarios y ves que toda la gente está así de, claro que no, no tomo esto en cuenta. Y entonces, ahí sí queda en cada uno decir, bueno, estas personas piensan esto, pero yo pienso otra cosa, ¿no? Y también es cuestionar un poco tu algoritmo de hasta dónde lo llegué yo a que solamente me llega gente que piensa como yo. O sea, lo único que yo veo es las personas que me dan la razón. Y entonces se vuelve un poco estas famosísimas cámaras de eco, ¿no? De si todas las personas existen dentro de estas burbujas, ya va a ser muy difícil que tú puedas, pues no necesariamente que estés de acuerdo con la opinión del de enfrente, pero que la puedas como plantártela a ti mismo y decir, bueno, si tienes razón en esto, esto otro no. Y estamos en puntos medios. O sea, eso sí se me hace muy, muy peligroso que no podamos llegar a puntos medios, porque sobre los puntos medios construimos, no desde los dos extremos. O sea, desde los dos extremos, ¿qué vamos a construir? Solamente nos estamos atacando, o sea, todos contra todos. O sea, ¿tú crees que ya fuera ya como muchas, vamos a llamarle, subcomunidades peleadas con otras sin saberlo? Y aparte, el mismo radicalizar. Sí, claro, o sea, ven cualquier tema social, siempre están los dos bándodos. O sea, siempre está, o sea, blanco y negro. Blanco y negro. O sea, por ejemplo, las feministas, ¿no? Que marchan y siempre va a haber el dejunto que diga así que, es que vandalizan, es que no sé qué cosa. Siempre se van como las dos partes. Y nunca vamos a llegar a un, a un punto en donde podamos conversar. O sea, igual y las dos, los dos puntos de vista tienen algo en común. Igual y los dos en realidad están de acuerdo en, por decirte algo. Si la inseguridad que pasa en las mujeres en México, deberíamos ponerle atención. Pero si los dos solamente se están gritando entre, entre algoritmos y entre comentarios, no, pues, ¿a dónde vamos? O sea, te lo pregunto ahorita que sacaste este tema de los libros, pero, ¿esta polarización, tú la crees diseñada o es casualidad de la vida? Tú leíste George Orwell, ¿verdad? Digo, 1984 nos puede decir una gran cantidad de cosas que hoy parecen, ya no conspiración, parece una, parece una, ¿cómo te digo? Como si fuera una pronóstico que hizo hace muchos años y mira. Mira, es que, ¿sabes qué? Mi lado más conspiranoico, mi lado más, ¿eres o no? Depende, depende, depende la conspiración. Yo sí, o sea, yo sí soy muy, a mí me da igual. ¿En serio? Yo sí. O sea, tú sí crees que es así, lo hicieron a propósito. O sea, en este podcast vas a encontrar muchas teorías que sacaron, pero yo, yo sí, a mí me da igual, la gente me critica mucho por eso, porque de repente yo sí les digo, oye, la industria de Hollywood, la industria de la música, la industria del cine, el feminismo de donde vienen, el sistema de educación de donde vienen, pues, es que para mí sí, o sea, para mí sí, para mí sí, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿qué opinas de las monedas digitales? ¿Qué opinas de la no sé qué? Yo les digo, güey, o sea, yo tengo muchas, o sea, la Agenda 2030 de la ONU para mí es, mi lugar de donde se enreda la mayoría de conspiraciones. ¿Por qué? O sea, porque son 17 objetivos de desarrollo sustentable, ellos llaman, ¿no? Y cada uno habla de cosas muy bonitas, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, oye, el primero es menos hambre, más inclusión, menos contaminación, más salud, y tú dices, pues sería un idiota si estoy en contra de eso, ¿no? Cuando abres cada una de esas, empiezas a encontrar que hay proyectos que incluyen cada una de esas, ¿no? Entonces de repente ves, menos contaminación equivale, quitarle las tierras a los agricultores de Europa, empezar a hacer maíz transgénico, empezar a hacer carne sintética, empezar a castigar a los agricultores que hacen carne, y tú dices, ah, bueno, se oye muy bonito el menos contaminación, pero me estás contando una historia que vas a desgraciar el campo mexicano, es un ejemplo, ¿no? Por eso cita una. Segundo, igualdad de género, cuando abres todo lo de igualdad de género, todas las políticas y leyes que de repente ves en España, cae allá y dices, ah, se oye, escuchaba muy bonito lo de igualdad de género, pero cuando lo ves en papel ya son cosas muy raras, las monedas digitales, las ciudades de 15 minutos, todas esas cosas que, o sea, ah, si es que vamos a ser ecológicos, ¿cómo? No, los vamos a encerrar en espacios donde no pueden salir, este, de tantos kilómetros a la redonda, ahí van a tener todo, y la gente, ay, muy bien, vamos a contaminar menos, y tú, carnal, o sea, sí, ponte a pensar tantito, si te sales de ahí, pues te van a empezar a traquear, te van a multar, te van a castigar, como pasa en China, o sea, yo soy muy conspiranoico, pero no, 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 no con ideas, o sea, trato de, de sustentarlo, de sustentarlo casi siempre, todo lo que digo está, si yo digo, el feminismo está financiado por tal, saco el documento, aquí está, aquí está la página, este güey lo hizo, aquí lo pagó y todos, y como quieras te los pones en la cara y, no es cierto, eres un conspirano, pero te he preguntado, o sea, porque el George Orwell, sí, es un libro, que mucha gente ha leído, mucha gente, le gusta ese libro, pero mucha gente dice, que hasta debería ser vetado, y que. Sí, estuvo prohibido, hay muchísimos libros prohibidos, que se me hacen muy interesantes, porque los prohibieron, o sea, se me hace un temazo, pero justo, o sea, creo yo que la idea de 1984, de este sistema que te, que te ve, y te controla, no se me hace conspiración, o sea, yo sí siento que es, 100% lo que vivimos, o sea, si hay, ahora no sé, ahí sí no sé si es como una élite, ya sabes, así en los reptilianos, que te controla. Los viejitos sentados en la mesa, conspirando. Ahí sí, no sé si es así como el ojo, pero sí creo yo que hay cosas que tal vez, porque justo dentro de mi otra carrera de historia del arte, pues vemos mucha historia, ¿no? Entonces también como que chocan mis dos partes, ¿no? O sea, como que por un lado digo, ok, siempre han habido movimientos sociales, siempre han habido personas que han querido un cambio, que han buscado un cambio, pero al mismo tiempo considero que cada, o sea, tenemos algo que en la historia pues no había, ¿no? Que son las redes sociales y el internet y el hecho de que alguien de Rusia puede estar de acuerdo con alguien en China y que comparta el video a alguien de México, de Cholula, o sea, como que esa parte sí creo que es nueva y no sé cómo nos afecta a todos el que de repente las ideologías de todos lados estén, literal que la veas así antes de dormirte y apagues el celular, esa parte sí me da, me da cosa porque no significa que todas las ideas que te lleguen a la mente tengan razón. Es que fue la democratización de la información hasta cierto punto, o sea, que le diste micrófono y espacio y alcance a todos. Y sabes que también se me hace muy interesante de que yo ya voy a sacar mi lado nerd, ¿eh? No, te sacas de, o sea, yo estoy encantado de ese pedo. Es que sabes que a mí se me hace muy interesante que durante muchos años se pensó que el humano cometía errores porque no tenían la información, ¿sabes? Es un poco la idea de los niños, ¿no? De esta, hicieron un error, pero porque no saben, o sea, no midieron su fuerza o no, no sé qué. Y entonces se pensaba de que los humanos tomamos malas decisiones políticas, económicas, sociales, porque no sabíamos, porque en retrospectiva, en el libro de historia, bla, 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 pues sí sabíamos que venía un problema, pero no sabíamos. Y ahora yo creo que eso ya no es válido. Es que sí sabemos. O sea, tenemos un montón de ejemplos, tenemos un montón de libros, tenemos un montón de planteamientos de diferentes lados, de diferentes países que sí te pueden enseñar. Esto es un error. Y si lo seguimos haciendo, pues es por otra cosa, entonces. Entonces, tal vez la solución no es no tienes el conocimiento, tal vez es que no te importa. No te importa, sí, correcto. Eso que dices, eso que dices es muy cierto porque, como dice la frase esta, ¿no? La del que no conoce su historia. Está condenado a repetirlo. Correcto. Y ahora la historia ya está. Sí. Y yo hago la pregunta regularmente en este podcast, pues siempre les digo, ¿no te parece que estuviéramos regresando a 1920? Literalmente en muchos contextos, ¿eh? De guerra, políticos, religiosos, de ideologías políticas, del péndulo social. Hay muchas cosas que pareciera que literalmente estamos volviendo a 1920. O sea, digo, no, ¿por qué no nos damos cuenta? No sé si tú lo ves así o no, pero para mí es repetir lo mismo. Lo mismo. Sí, y es que es muy complejo porque justo nosotros como que nos enseñan a pensar a la historia como una red y entonces en unas cosas la red se va rompiendo o se va así y en otras va avanzando. Por ejemplo, en la medicina sería así como es que regresamos, por ejemplo, a los 1700. Es como bueno, no, en medicina sí han habido como avances, por decirte algo, ¿no? Pero en la parte social tal vez como que repetimos estos patrones. Entonces sí, o sea, nosotros nos enseñan a ver la historia como como muy de ramas, como muy de entrelazada, pero yo estoy de acuerdo contigo con que hay algunas cosas en las que, o sea, si ves películas como Back to the Future o películas así de de una generación anterior que se imaginaba el futuro como este lugar perfecto, ¿no? Como esto, o sea, algo social y está ideal y los coches que vuelan y no sé qué y de repente llegas al futuro en teoría y es como, pero es que seguimos o igual o peor. O sea, la verdad es que no hemos avanzado tanto, ¿no? Y justo de lo que hablábamos de Hollywood, ¿no? Y de estas teorías conspirativas de que si lo piensas, la mayoría de las películas ya no se van al futuro, o sea, se van hacia universos alternos, ¿sabes? Porque pues qué tanto futuro nos queda realmente, o sea, si somos así como honestos, así como super, o sea, si tu esperanza de 2050, pues la neta no tanto, ¿no? O sea, como que pues mejor algo alternativo y siento que en esta idea de buscar algo alternativo nacen muchas cosas sociales, creo yo. Pues es que es el famoso postmodernismo, vamos a llamarle, o sea, el deconstruyamos todo, el todo es subjetivo, nos vale más la realidad objetiva, me importan más mis emociones que la realidad, o sea, ese es el problema, que hoy quieres deconstruir todo, pero sin proponer absolutamente nada, o sea, porque la historia te lo dice, o sea, es más, te lo pongo así de sencillo, en el 1984 la policía de la moral, dime que no estamos en ese momento. Es que literal, eso sí es, eso sí es así, tal cual, tal cual, tal cual, si tú no, incluso las palabras, ¿no? O sea, yo me pasaba que cuando grabas videos de TikTok, por si no sabían, no puedes decir ciertas palabras, entonces utilizas palabras como desvivición, en lugar de muerte, ¿no? Y de repente a mí me pasaba que estaba escribiendo ensayos para la escuela, y escribía desvivición, y no me daba cuenta, o sea, y seguía así escribiendo, y de repente es como, ¿qué acabo de escribir? Sí, o sea, y me regresaba y es como, ok, o sea, esto que yo estoy haciendo inconsciente, decir, desvividor, desvivición, te auto sacaste del planeta, de repente es como, es que ya en mi vida real, yo también ya lo estoy aplicando, o sea, de repente sí ya tengo estos pensamientos que, de una forma u otra, yo me censuré, y eso está bien peligroso, porque una cosa es que no lo puedes decir en otro video, pero otra cosa es, ¿qué significa eso para mí? Y si todos los días lo escucho, y si todos los días algo no me permite hablar de cierta palabra, pues qué miedo, ¿quién es ese alguien que está determinando esta palabra sí y esta palabra no? Es justo el libro, es literal lo que hacía esta persona, borrar palabras del diccionario, es justo eso, y es la idea de que si algo no tiene nombre, no existe, y es muy difícil señalarlo, es muy difícil decir, por ejemplo, este trabajo, si no tiene nombre. Es que porque crees que ahorita la guerra principal se trata en el lenguaje, es que es muy cañón, cambias el lenguaje, es muy cañón, porque tiende a desaparecer eso, ¿no? Por ejemplo, hay un libro también que señala eso de la persona que trabaja en la casa, o sea, que ayuda a limpiar, en realidad su trabajo no tiene nombre, o sea, todos le tratamos de poner nombre, despectivo, o tratando, pero no tiene nombre su trabajo, porque en teoría no existe, porque en teoría ese trabajo tiende a echarse un poco para atrás, y justo dentro de esta idea de que hay que desaparecer cosas, pues sí está preocupante de que justo a lo que íbamos un poco de, si el algoritmo te trata de desaparecer cosas, y tú en tu día a día evitas hablar de ciertos temas con las personas a tu alrededor, porque dices, bueno, no, no vaya a ser que yo tenga una opinión que contraste con la tuya, y mejor hablamos de otra cosa, hablemos del sol, y poco a poco esos temas van pasándose hacia atrás, hasta el punto en que ya no las puedas nombrar, hasta el punto en que ya no sepas, pues o lo digo súper despectivo, o lo digo con todo el tacto del mundo, para no herirte, pero en realidad no estoy señalando lo que es objetivamente. Y no estás haciendo nada mala, y no estás haciendo nada, puede ser no nada malo, no estás haciendo nada, pero sí estoy de acuerdo, y fíjate, no le había pensado eso, pero sí es como algo que se lleva ya la gente en la vida a regular, de chips inconscientes, de ay, es que esto no se habla, ¿por qué, güey? O sea, porque el algoritmo te dijo que no, y una parte importante de eso, que creo que es bueno sacarlo, es el criterio que tiene la gente para no cuestionar por qué. Es que, ¿sabes qué? Es el problema, el pensamiento crítico que nos enseñaron en la primaria, y todo el mundo se puso a platicar atrás con sus amigos, y nadie puso atención. ¿Sabes? El pensamiento crítico de, a ver, este libro que estoy leyendo, este video que estoy viendo, ¿quién lo publicó? Aranza. Ok, ¿qué contenido hace Aranza? ¿Por qué me va a hablar de este libro? O sea, la frase típica en inglés, ¿no? De follow the money. Exacto. Qué bueno que le dijiste. Exacto. ¿A quién está financiando esto? ¿A quién le, quién no quiere que veas esto? ¿Quién quiere que veas esto? O sea, ese pensamiento crítico, nulo, inexistente, muerto por los suelos. O sea, la gente real, ya no la, o sea, ya no lo está haciendo. Lo confía. Así, lo que vio, y el mensaje que vio, eso fue. Eso se me hace un gran punto, porque justo lo que estoy diciendo, mira, te voy a poner un ejemplo. No es broma, ¿eh? En TikTok, no puedes mencionar, no sé si todavía está la norma o no, pero en YouTube sí estuvo un rato, y en TikTok estuvo. No puedes usar la palabra vacuna, no puedes usar la palabra OMS directamente, no puedes usar ONU, COVID, teoría de la conspiración, no puedes usar sionista, judío, y otras dos o tres cosas. Y dices, está bien, está mal, quítale esa pregunta ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. O sea, a ver, perdóname, ¿por qué no podría usar la palabra sionista? Existe la palabra, existe el término, hay gente que dice que es orgullosamente sionista. Sí. ¿Por qué yo digo sionista y tú me lo cancelas? ¿O por qué yo digo, es más, hace poquito, transexual, me lo bajas? ¿Por qué? ¿No existe esa palabra? No estamos hablando de esa palabra, solamente funciona cuando tú decides que puedo usar la palabra o cuando no. Entonces, para mí es muy peligroso porque el follow the money es algo que yo siempre, de hecho, íbamos a hacer una sección de un programa así justo de hacer caso, análisis de casos hacia dónde llevaba el dinero, porque ahí está toda la información. O sea, el hecho de decir, a ver, güey, te pongo un ejemplo. hay una cuenta, a mí me cae muy mal esa cuenta, iba a decir otra palabra, no sé si, se llama de machos a hombres. Ok. Es una cuenta de internet, nada de Instagram. Y es una cuenta de estas que aparentemente le dice a los hombres sobre las nuevas masculinidades, cómo trabajar tu masculinidad sana. Ok. Bla, bla, bla. Entonces, es una cuenta que tú te metes, para empezar, parece que el arte lo hizo una niña de 19, 20 años de diseño, o sea, todas así con colores bonitos y la chingada. Ok. Y es una cuenta destinada a hombres, ¿eh? Y todos los posts son, eres machista porque haces esto, eres machista porque haces esto, el micromachismo, eso que tú dices, güey, esto realmente ni lo van a ver los hombres, no es para hombres, no estás entregando, o sea, yo hice la pregunta, ¿a quién patrocina a dar a estos güeyes? O sea, yo no creo que alguien genuinamente haga este contenido, güey. Bueno, empezamos a hacer conspiración y a meternos y tal, tal, tal. Hay un tipo, hay un tipo que se llama George Soros, no sé si lo conozcas o no lo conozcas, pero es un filántropo se hace llamar. Ok. Judillo internacional, muy millonario, y le meten muchas causas. Cuando empiezas a meterte a su página, a su plataforma, que se llama Open Society, es su fundación, te metes y empecé a buscar patrocinios en México. O sea, ¿a quién le dona dinero en México? A esa página. No inventes. No inventes. Animal Político, otras tres o cuatro asociaciones, marchas feministas, migración. Y entonces tú dices, cabrón, este brother le mete dinero a todo esto, y aquí está en su página, tiene año, tiene fecha, tiene todo, tiene origen. Si te vas para allá, tranquilamente puedo venirte a decir, ¿por qué escuchas esto si viene pagado desde acá? El problema es que tú no te metes a ese nivel de profundidad de detalle. Tú dices, ah, de machos a hombres, sí, dicen cosas muy bonitas. ¿Por qué? Sí. Ya los investigaste, ya sabes quién. O sea, no sé qué es lo que tú dices. Para mí es muy importante el follow the money. Sí, y justo no necesariamente el follow the money o sigue el dinero, significa que está mal lo que encuentres, pero sí es un poco el, a ver, si esto es lo que tú estás consumiendo y esto es lo que tú ves todos los días y esto es el periódico que tú lees, este animal político y lo que sea. Bueno, y tú sabes que esta persona lo paga, lo que sea. Y tú dices, ah, ok, entiendo que viene de ahí. Y me da igual. Está perfecto, está perfecto, pero es la idea de que lo sepas, es la idea de que lo cuestiones. Y justo también eso existe para el otro lado. Para el otro lado igualito. Igualito, igualito. Y es como, ok, pero por qué, en qué momento lo dejamos de hacer o nunca lo hicimos. O sea, porque yo sí crecí, por ejemplo, en una casa en la que se leía mucho el periódico y las personas que leían el periódico en mi casa se compraban varios periódicos porque decían, este le tira más hacia este lado, este es más del centro y este es un poquito del otro lado. Y voy a leer los tres para tener una idea general. Y eso era un poco lo que yo veía en mi casa, ¿no? Y yo era mucho de libros y yo sé, sé que es un gran privilegio leer en México, pero yo era mucho de libros. Y entonces justo la mayoría de los libros van o hacen el punto de piensa, piensa y tú llega a tus propias conclusiones, ¿no? Y entonces en mi burbuja justo como lo que estábamos platicando para mí era un poco lo normal. ¿Sabes? Las conversaciones así eran un poco lo normal y de repente me fui dando cuenta en mi día a día que muchas personas, no sé si sea doloroso para ellas, no sé si no tengan el tiempo, no sé si no tengan el interés, pero simplemente no lo hacen. O sea, eso sí como lo primero que me llega a mis manos es toda la información que yo tengo. Y en psicología justo en estas clases que nosotros tenemos, porque yo todavía soy estudiante, pero en estas clases que nosotros tenemos, se hablaban mucho como de estos fenómenos cognitivos, ¿no? Y que el cerebro es una máquina perfecta de energía y trata de guardar la energía. Y normalmente la primera información que te llega es con la información que te quedas. Si una persona, por ejemplo, te dice, me pasó que me atropellaron y luego llega otra persona y te dice, no, tú te aventaste mi coche, el 80% de las personas se va a quedar con la primera persona que les dijo algo, con la primera información y ya lo demás lo descartan, ¿no? Porque tú ya te hiciste como una idea. Y justo en esta clase de psicología hablábamos de lo peligroso, que puede ser eso. Porque la primera información que te llega, obviamente no siempre puede estar bien, pero también puede estar planeada para que sea la primera que te llegue, como justo, ¿no? Cuando te venden la nota roja, ¿no? Y que el título es así como impactante y normalmente no te vas a meter a leer todo lo que pasó. Te quedas con el título y sobre eso generas un criterio. Entonces tú puedes decir, no manches, atropellaron a la chava esta y llegas con tus hermanos y llegas al cafecito a platicarlo y llegas a los... Y todo mundo ya lo contagiaste de esa idea. Y tal vez no. O sea, tal vez no tenía nada que ver. Y justo es eso de que es lo mismo que vemos en TikTok. O sea, ves los primeros tres segundos del video le pasas, tres segundos del video le pasas. Y chance ni conoces a la persona y ya la odias y ya su contenido está súper mal, sus pensamientos están súper mal. No necesariamente te quedaste con el principio. Y justo tú seguramente lo sabes muy bien, cuando haces contenido, los primeros como consejos que te dan es, tienes que tener un buen hook. O sea, tienes que tener unos muy fuertes primeros tres segundos, dos segundos, porque la gente se va. Y entonces la mayoría de los hooks a veces son mentiras o exageraciones. Son provocativos. Sí, son provocativos para que la gente se quede. Y si tú solo te quedas con puras cosas provocativas, chance, necesitas como hacer como este ejercicio en ti mismo de voy a ver el video. O sea, me voy a quedar del segundo uno al segundo lo que sea que dure el video. Si tengo un libro y no me gustó, voy a acabar de leer el libro y no voy a quedar con las primeras 20 páginas. Yo sé que ya es como más mi nicho. está bien. Pero en la comunidad de los libros existe mucho esto de que si no te gusta un libro, o sea, existe este debate de déjalo o no lo dejes. Y hay muy poco tiempo en la vida para leer algo que no te gusta. Y luego está la otra parte de que te dice de que no se acaba lo de leer. ¿Y tú cuál piensas? Y yo sí creo, obviamente si es una ficción y una novela así, ya mándale a la fregada. Pero yo sí creo que si estás leyendo algo importante, o sea, algo creo yo así de que algo de, no sé, o sea, algo que tal vez te esté confrontando, pues si te cuestiones el por qué ya no lo quiero leer. O sea, ya no lo quiero leer porque la historia ya se me hizo así súper aburrida y ya no conecté. O tal vez me está confrontando y tal vez ya no estoy cómodo y ya no lo quiero leer porque ya no quiero llegar al final o no estoy de acuerdo con la conclusión. Yo sí estoy un poco de la idea, soy un poco de la idea de que aunque no te guste, sí consúmelo. O sea, trata un poco de romper tu burbujita y consume las cosas de ambos lados. Y tú solito crea tu criterio. Entonces es bueno, ya acabé el libro, no me gustó, no estoy de acuerdo con él, pero ya lo leí. O sea, no va a llegar nadie a decirme, este libro está súper mal. Yo ya concluí sin mis comentarios y sin reviews y sin meterme a las páginas de internet a ver qué decían los otros. Este libro no me gusta. Y si los demás dicen que fue el mejor libro de la vida, súper, a mí no me gustó. Y siento que en esos como ejercicios, ejercicios del día a día, vas como, como fortaleciendo este criterio propio. ¿A ti qué libro te tocó que te haya puesto en esa posición? 1984. ¿Ese? Sí. O sea, que te sentías incómoda o decías, esto es pura mamufada, peticia. Y ya baja el hermano y no sé qué. Iba caminando y las cámaras se volteaban a verlo y yo, no manches. Y sí, un poco así de ya lo voy a dejar de leer. Y es mi libro favorito de toda la vida, porque si fue de, no, si lo, o sea, lo voy a acabar y tengo que ver el final. Si has leído el final o la persona que haya leído el final es, o sea, desgarrador. O sea, es así como, ¿cómo que acabó así? Y entonces lo cierras y me metí a ver quién era George Orwell, y me metí a ver la historia, y me metí a ver que no querían publicar su libro, y que, y quiénes no querían publicar su libro, y todo lo que tuvo que hacer para publicar su libro, y que se tuvo que salir del país, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente. Algo tiene. Algo tiene de importante, ¿no? Y luego él también escribió la de, este, Rebelión en la Granja. Ajá. Y fue lo mismo. Nadie se lo quiso publicar, y luego ese libro estuvo prohibido en otros países, y hasta la fecha sigue prohibido. Justo hice como un video o algo así de todos los libros que estuvieron prohibidos, y sale hasta hasta arriba, y así, y la gente quemaba el libro, y entonces es como un poco la conclusión de, no estás quemando el libro, el libro como objeto te da igual. O sea, es la idea. Es una representación. Sí, es la idea, lo que contienen las páginas, lo que quieres quemar, lo que quieres desaparecer. ¿Por qué? O sea, léelo, igual y tú dices, ay, qué bueno, ojalá sí lo quemen, porque sí está espantosa la idea, pero igual y neta, si te hace despertar, igual y neta, si lo ves y dices, no, ¿sabes qué? Todo el mundo dijo que está mal el libro, yo también. Sí, claro, exacto. Sí, eso es un poco lo que, o sea, que no tienes uno, o sea, me pasa mucho por lo que te dice hace rato Jordan Peterson, por ejemplo. No, que mucha gente ni lo escucha, ni lo lee, ni lo ve, nada, pero como veo que dos, tres cabrones por ahí dijeron, es que Jordan Peterson está mal, y es un idiota. Ya todos repiten esa versión, y tú que estás hablando de un güey de 30 años de experiencia como psicólogo clínico, y para ti es un idiota porque lo dijo alguien en TikTok. Sí. O sea, ¿en serio? Es difícil, sí, y sabes que la mayoría de la gente que yo he visto que está en contra de Jordan Peterson es porque él critica mucho el postmodernismo, el postmodernismo, el postmodernismo, y creo yo... Bueno, estamos muy lejos del posthumanismo, espera. Sí, 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 no, ya me fui, ya yo a Charwell, y me voy, me voy. Sí, 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 y justo creo que como critica el postmodernismo, está mal. Sí. Y es lo que hablábamos de Rosarín, igual en un punto estás en desacuerdo con el señor, pero si el señor tiene 30 años de experiencia, un montón de gente que dice, este señor me salvó mi vida, pues algo te tiene que decir. Algo sabe. Algo sabe, sí. 30 años tratando pacientes. Exacto, algo sabe, o sea, de sus libros, yo creo que he leído dos, y uno que lo critican mucho, el de 12 reglas, y que es el de tiende tu cama, ¿no? Y que la gente así de 30 años estudiaste, no sé cuánto, y no sé qué, para que me vengas a decir que tienda mi cama. Es de los consejos que más me han servido en mi vida. Es un gran consejo si lo lees. o sea, si de verdad es lo que hablábamos, o sea, no te quedes con el título del libro, o del capítulo, lee lo que dice el señor, lo que dice está bien, lo que dice la persona es de tantos pacientes que ha tratado de, pon un orden, el mundo es caos, encuentra tú, tu orden, tu ancla, está perfecto lo que te está diciendo, aplícalo como tú quieras, y si no tengo cama, por eso, aplícalo como quieras, pero es lo mío, o sea, te digo, y cada quien, ganas de pelear, ganas de pelear, entonces bueno, igual y no estoy de acuerdo con el señor en su conferencia, donde habla de Dios, pero estoy de acuerdo con su consejo de la cama, o sea, esa parte, y bueno, yo sí soy gran defensora de Jordan Peterson, la verdad, lo quiero mucho, sí, lo quiero mucho, aquí voy a poner mi foto, para que les caguen, para que lo odien todavía más, pero sí, yo también lo defiendo mucho, a mí me ayudó en muchas cosas, generalmente, yo me levanto todos sus líos, me falta nada más uno que sacó ese poquito, que es el de, el último de la batalla con Dios, ese pedo, pero en general, a mí me gustan mucho los libros de él, y coincido contigo, creo que estigmatizan mucho sus mensajes, y como que se quedan con ciertas palabras, con ciertas ideas, pero bueno, eres el ejemplo de Jordan, para decirte, cómo yo veo este tema, pero ahora, George Orwell, a mí me da mucha risa, porque hoy, por ejemplo, lo que ves en ese libro, pues ya no se ve tan lejos de la realidad, ¿a qué me refiero? China, sí, China ya es un lugar, en donde en ciertos lugares, ya hay hipervigilancia, ya te hacen multas, incluso por la, por el Face Recognition, ya puedes detectar vuelos, con tu Face Recognition, ya puedes abordar con eso, ya puedes pagar con eso, hay tiendas de Amazon en Estados Unidos, o no me acuerdo dónde es, donde ya te sales, y te cobran directamente a ti, o sea, sí, qué bonito, tecnología, carnal, eso es George Orwell, es lo que te estaba diciendo, te están viendo, hablan del salario, básico universal, o salario único universal, este tema, y luego, a mí me pasó, porque empezaban a hablar del salario, el ingreso único universal, y bla, yo lo dije, güey, ¿de dónde viene esto? No, del Foro Económico Mundial, ok, ¿quién lo dijo? Charles Schwab, ¿quién es ese güey? Maestro de Yuval Noah Harari, ah, el de Sapiens, ah, ok, ¿qué hablan estos vatos? Del post-humanismo, del, del homodeus, del transhumanismo, y de la chingada, que raro, a ver, ¿qué más hacen? No, pues hablan de ta, 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 y empiezan a ver todo lo que empiezan a hacer, empiezan a conectar los puntos. Amiguísimo de Bill Gates. Exacto, es amigo de Bill Gates, amigo de no sé quién, amigo de tal, amigo de da, entonces tú dices, espérame, güey, la inteligencia artificial, acaban de publicar ellos, que va a dejarse en trabajo a la mitad de la población en 2040, ¿qué va a hacer con esa gente? Y luego ves otra conferencia, el foro económico mundial, diciendo que tienen que bajar la población mundial, y luego que va a salir otra pandemia, y tú dices, a ver, espérame, uno más uno, más uno, más dos, y toda la gente dice, maldito loco, y tú, bueno, es que nada más estoy, pues igual y sí, o sea, a lo mejor y sí, pero nada más estoy conectando lo que está aquí, o sea, ¿qué onda, no? Y entonces de repente te dicen, imagínate, me tocó en Londres, escuchar que un vato que estaba allá me decía, güey, hay unas zonas en Londres por Piccadilly Circus, o sea, una zona por allá, que está solamente permitido coches eléctricos, no se puede coches de combustión, si tú ingresas con un coche de combustión a esa zona, te multa, por hipervigilancia, por la cámara, ya está detectado, y si tú te metes o te sales, o no sé qué tanta cosa es, te multan y hay un problema por eso, y no puedes, entonces que la gente diga, ah, qué buena para la ecología, es que no estás viendo el punto importante, te tienen traqueado, de dónde entras, a dónde sales, y qué va a pasar después si tu coche es eléctrico, que te lo apaguen. Sí, y la verdad es que la mayoría de las peores ideas del mundo, pues no te las venden como la peor, te la venden como algo que te va a servir, o te va a ayudar en la vida, o sea, nunca te van a... Es muy bien, ya es muy bien, yo justo hace este ejemplo, que me decían, es que tú dices que la industria de Hollywood, y dije, carnal, no te van a decir que creen en Satanás, o sea, así directamente, es como Coca-Cola, no te dice que te da diabetes, te dice, está para la felicidad, está para la felicidad, yo trabajaba en empresas que vendía productos con un chingo de azúcar, y yo no decía que te iba a dar diabetes, nosotros decíamos, más momentos, más sonrisas, ay, cabrón, sí, pues ya, y me pasó a mí, te estaba platicando de que era Godín, yo me cuestioné muchas cosas saliendo de ser Godín, porque incluso dije, güey, me he dado cuenta que todos los años, yo iba a una presentación anual, hacer planes de cómo venderle más producto a una sociedad, de un producto que no necesitan, que no es sano, que va a provocar problemas de salud, y yo aplaudí a cada que decíamos, a crecer 20%, eso equivalía a que voy a enmiardar a 20% más de gente, pero yo lo veía como algo positivo, y luego cuando estás afuera dices, güey, ¿por qué? Entonces está muy raro, porque son esos choques que te topas de repente en la vida, que te hacen cuestionar ciertas cosas, y que dices, ay, cabrón, a lo mejor no estaba tan bien, ya entendí, porque se quejaban, ya entendí, bla, bla, está muy interesante. Sí, y aparte de esto que estabas diciendo, de que te vendo una cosa con el eslogan de otra, ¿no? Y pues es que es justo, bueno, para las personas que no hayan leído 1984, vayan a leerlo, es un gran libro, es un gran libro. Y la de la granja también, la rebelión de la granja. Y ese es más chiquito, ese sí te lo echas. Ese está flaquitín. Sí, muy flaquitín. Pero así como a grandes rasgos, es esta sociedad en la que es posapocalíptico, ya sabes, 25 mil guerras, bla, bla, y quedó esta sociedad bajo un sistema que todo el tiempo los está vigilando. Entonces es lo que hablábamos, Y también es muy, también del posmodernismo del panóptico y todo esto, ¿no? De esta cárcel en la que hay alguien y tú no sabes si te está viendo o no te está viendo en ese momento, ¿no? Y entonces está como la gente, tú solito te auto... Te censuras. Para no molestar algo que igual ni te está viendo a ti, ¿no? Y entonces es bajo esa idea. Y esta persona trata de salirse del sistema, trata, pero el sistema ya es como, o sea, es tan firme que cada vez y mientras más tiempo va pasando es mucho más difícil desmantelarlo. Entonces al principio era una cosa, pero ya cuando estamos en la novela ya es algo, o sea, ya es muy difícil porque la misma gente está convencida. O sea, ya deja de ser un sistema de poder, así de que, así con el látigo con las personas y ya es la misma gente la que defiende. Exacto, ya es la policía del sistema. Ajá, o sea, ya es la gente la que defiende a un sistema que los perjudica a ellos mismos, ¿no? O sea, tú como sociedad estás siendo el censurador de la sociedad. Exacto. O sea, ellos ya se lavaron las manos, ya no tienen que hacer absolutamente nada. O sea, es ponerse a pelear. Esto vecino, tú solito y entre ustedes dos, pélense mientras nosotros resolvemos. Negociamos en la mesa, ¿qué hacemos con el mundo? Sí, o sea, en el Foro Económico Mundial. No, no. Sí, así como muy riquito. No, es que eso es muy cierto. O sea, todo esto de, o sea, lo que estamos diciendo, la gente como que no piensa, güey, ¿de dónde viene? ¿Por qué será? ¿Y quién lo estará empujando? ¿Y quién lo estará inventando? ¿Y de dónde sale? O sea, son tontos útiles del sistema, es lo que yo digo. Le digo, a ver, güey, si tú repites la narrativa del gobierno, o la narrativa del sistema, o la narrativa de la Matrix, como le quieras decir. Sí. No está haciendo nada revolucionario. No, claro que no, y aparte, te banderas como si lo fueras, ¿no? Exacto, o sea, venga, cállate, porque eso es lo que quieren ellos, que te diga, que me digas, que me calle, ¿por qué me lo dices tú? Tienes razón, el sistema tiene razón, o sea, o eres revolucionario, o no eres revolucionario. No deberías callar a nadie, en realidad, o sea, a nadie. Sí, y es justo esto de lo que hablábamos, de que la gente que se pelea con la gente, para que los otros tomen como las grandes decisiones, ¿no? Y entonces, ahí sí yo, ya yo no sé, te digo, mi parte conspiranoica, si lo crees. Entonces, aquí estás protegida, en este podcast estás protegida. Yo me peleo conmigo solita en la noche, yo, si será, no será. Pero por qué, a ver, ¿cuál ibas a decir? Pero justo te iba a decir de que, o sea, creo yo, que yo me lo regreso a los libros, porque es lo que yo vivo como y respiro libros, pero es un poco la idea de, ahí estaban los libros desde mil ochocientos y tantos, o sea, no es nada nuevo, ya habían personas que se habían peleado, es así para que veas, en contra de un sistema, para podértelo sacar, y es el hecho de que no quieras leerlo, o sea, te dé flojera, digas, ay, doscientas páginas, no, no, no manches, prefiero ver un... Ah, pero se aventan seis episodios de La Casa de los Famosos del Melodía. Que La Casa de los Famosos es un Big Brother. Es un Big Brother. Es exactamente lo mismo, es lo mismo, o sea, entonces es un poco el, yo entiendo que leer es un privilegio, yo entiendo que el tener tiempo libre, y el que tú neta así digas, hoy sí me voy a echar todo mi fin de semana, para comprar mi novela y lo que sea, chance no es la realidad de todo mundo, ok, lo entiendo perfecto, pero eso no significa que no deberías de hacerlo, eso no significa que no encuentres la manera, de consumir estas historias, o de consumir estos, es que, ay, soy bien white, tengo el buen término en inglés, pero estos cautionary tales, como estas historias que te están diciendo como aguas, esto podría pasar en el futuro, y es el hecho de que está peor, o sea, la peor de las distopías es que nos lo dijeron, y que no hicimos caso, y de todas maneras dijimos como, ok, no lo voy a leer, o sea, es, 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 es una locura, igual otra de las como, son como tres distopías, así como de las grandes, y otra es la de Fahrenheit 451, ¿no? Ah, esa sí, fíjate que esa es la que me falta, es muy buena, y es como la idea de esta sociedad, que, a ver, también, X, pero esta es la sociedad en la que los bomberos, en lugar de, de apagar fuegos, los crean, ok, y crean quemando libros, ¿no? Y entonces, queman libros, y uno de los bomberos se da cuenta de que la gente se moría junto con sus libros, o sea, que si vas a quemar a los libros, quemaba a mí también, ah, y él era bombero, y entonces él, como que eventualmente decía, bueno, algo tienen que tener estas cosas, si la gente sí se está autodesviviendo junto con ellos, ¿no? Desuscribiendo, está saliendo del chat. Entonces, bueno, entonces empieza a leer, y bueno, para no hacerte el cuento largo, el señor se vuelve defensor de los libros, y obviamente el sistema se vuelve contra él, ¿no? No les quiero dar spoilers, porque espero que lo vayan a leer, sí, se lo voy a leer, es un gran libro, pero a mí se me hace el final como de terror, porque creo que es justo lo que estamos viviendo, y es el hombre que va corriendo, y todos los demás están pegados a pantallas, ¿no? Como sea, iPad, teléfono, tele, lo que sea, están en las pantallas, ¿no? Y de repente les sale como un anuncio a todos, de que, por favor, volteen afuera, debe de haber un hombre corriendo, al que sea que lo vea, o sea, diga que está ahí. Entonces el señor está corriendo, y de repente todas las personas así se voltean a las ventanas, ¿no? Y a mí se me hace de terror, pero se me hace de terror, porque sí creo que es posible, ¿sabes? Si un algoritmo o algo te dice, esto es, sal y voltea a la derecha, qué miedo que todos nos voltemos a la derecha, qué miedo, o sea, y a la persona que va corriendo, o sea, eres como la observada de todo el mundo, ¿sabes? Eres la persona antisistema, pero para mal, o sea, no eres el que trae la bandera así orgulloso. Eres el idiota conspiranoico. Y eres el que la gente va a cazar, y ese libro siento que es el epítome de lo que nos podría pasar ahorita, y la gente es como, ok, ¿y por qué no recomiendas otro libro de autores latinoamericanos? Y es como, ¿qué tiene que ver? O sea, estamos hablando de este tema, que es importante que lo sepamos, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible? Te dices, lectora, y solamente hablas de los mismos tres, pero es que las ideas de los mismos tres son importantes para ahorita. Ok, pero ¿dónde está mi poderosísimo Vargas Llosa? No sé, hermanos, ahí después hablamos de Vargas Llosa. ahorita estamos hablando de otra cosa. Y siento que es lo mismo, ¿no? Dices, Jordan Peterson, este, once reglas para no sé qué, tiende tu cama, y si no tengo cama, por eso, y, 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 y este brother dice no sé qué, pero otro psicólogo dijo, por eso, solo escucha la idea. Si no estás de acuerdo con la idea, es perfecto. O sea, tú justo tienes esa frase, ¿no? De, es tu punto. Sí. O sea, no eres tú, no eres tu marca personal, no es lo que tú, es este punto. Es lo que estás diciendo, wey. Lo que estoy diciendo, y no escuchan. Es, es la verdadera distopía, está cañón. Pero eso que dices, el del Fahrenheit, el de todos, voltean para la derecha o izquierda. Qué miedo. Pues la neta, no estamos muy lejos. O sea, eso es lo que quiero decir. O sea, hoy dicen cancelen a él, ¿por qué? Todos lo van a cancelar. Sí. Sin razón alguna, ¿eh? Sí. O sea, porque estén, o sea, todos odiamos, ¿a quién odiamos hoy? A la Yaritza, porque dijo que no le gustaba la salsa, lo está, ay, vámonos todos para allá. ¿Y ahora a quién? Al Canelo, porque no sé quién, llevan todos para allá. A Cristian Nodal. A Cristian Nodal, ahora a Cristian Nodal. Y así, como que la gente no, no puede decir, yo no estoy de acuerdo, güey. O sea, yo, ¿por qué? O sea, porque te vuelten a ver a ti también. Exacto. Sí, o sea, es que ya, es que esta parte mental del humano, ¿no? De querer pertenecer, querer ser parte, y como tenerle un pavor al rechazo o al desplazamiento de un grupo, ¿no? Como de no estoy de acuerdo ya con esto, me van a abrir, me van a correr, me van a quitar, me van a ser mis amigos. Y lo que leo a la gente es, es que a lo mejor estás en el lugar equivocado, güey, porque si tú hablas de lo que te gusta hablar y dices lo que opinas y dices lo que piensas, la gente correcta se te va a acercar, güey. Sí. Que es un poquito, pues sí, a lo mejor estos no son mis amigos porque no puedo opinar en contra de algo, pero estos vatos, pues ¿qué haces acá? Sí. O la gente correcta tal vez también te confronta. Claro. O sea, la gente correcta no necesariamente es la que te dé la razón. La gente correcta tal vez es la que te dice no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y podemos tener esa conversación sin golpearnos. O sea, tenemos esa conversación en la que decimos, a ver, tú estás diciendo esto y yo te quiero mucho y eres mi amiga, pero no estoy de acuerdo contigo. Y está bien. Y podemos ser amigos y podemos tener conversaciones. Pero es diferente a que te digan no puedes decirlo. Exacto. Así de que dejas de ser mi amigo, no te acepto en mi vida porque estás en contra de mí. ¿En qué momento estoy en contra de ti? Solamente no estoy de acuerdo con un comentario que hiciste en la comida. No. Bueno. Entonces, todo, todo te digo. O sea, o sea, incluso si ves como nuestro mundo, ya me costaría mucho trabajo en decirte yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. No encuentro nada. No encuentro nada. O sea, los derechos de los perros y va a haber gente que te diga así de yo no estoy de acuerdo. O sea, ya se me hace que cada vez es más y más y más y más. ¿Y hacia dónde vamos? O sea, los dos extremos, ¿de dónde van? Tienen que topar en algún lado, ¿no? Y justo, yo, por ejemplo, mucho tiempo estaba en, en este algoritmo como súper pacífico, ¿sabes? Así de que súper tranquilo. De la gente zen. Sí, así de bendiciones, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, sí, sí. Y de repente empiezas a como que a llegar a otros lados, que es lo que hablábamos al inicio, y es de, ok, si cada uno de ustedes está, está entre esos, y ustedes no coexisten y no conviven, pero al final del día, por ejemplo, esto que hablamos de las nuevas masculinidades, o la masculinidad tóxica, o los otros de las, o mujeres de alto valor, o los hombres de alto valor, de repente es como, bueno, pero todo esto tiene un fin, y el fin es que coexistan y que convivan, o sea, nada me sirve yo tomar 25 cursos de cómo ser una mujer de alto valor, si nunca hablo con un hombre. Exacto. O sea, yo solita me estoy aislando del planeta, y entonces me retroalimento, porque como no, el día que hable yo con un hombre, y yo llego, así de, ¿y cuánto me vas a pagar al mes? ¿no? Y la otra persona me manda la fregada, y me diga así de, pues nada, y yo me regreso, y me regreso enojada, y entonces me regreso a mi algoritmo, y mi algoritmo. Y me topé con un mediocre. Y me da la razón. Que dijo que no me quería pagar. Ajá, y me da la razón, y entonces yo me empodero, y digo, ahora más, ¿sabes? ¿Y entonces a dónde vas? ¿A dónde llegas? A estar sola. O sea, nadie te va a aguantar. Y el otro también. El otro igual. O sea, el otro igual, así de que vas a la cena, y tú cuánto me, ¿qué me tienes que ofrecer? ¿Qué ofreces? Hace poquito hice un video así, ¿cómo se me ofendieron? Y me vale madre, oféndanse otra vez, tres veces si son necesarios que se ofendan, cabrones, huevones, pero no, es que sí les digo, porque en ese punto estoy de acuerdo, ahí me revienta, pero me revienta. Cuando escucho el famoso, ¿y tú qué ofreces? Yo les digo, güey, es la peor pregunta que puedes hacer. Yo en mi vida la he hecho, en mi vida la haría, y si la escuchara, yo le diría a la morra, párate y vete, güey, por favor. Vete de ahí, güey. O sea, yo lo que digo es, a ver, yo nunca tengo que preguntar, ¿qué ofrezco? Digo, ¿qué ofreces? Yo le tiro la onda a una chava, que asumo, creo, porque ya evalué, que tienes un pensamiento parecido, una línea de principios, de valores, más o menos ad hoc, me gusta, órale, vale, tiro, no voy a andar por el mundo diciendo, yo quiero tal, 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 ¿quién levanta la mano? No, güey, o sea, ¿qué estás buscando? Y luego al mismo tiempo, quieres una mujer guapa, ama de casa, que cuide a tus hijos, que llegues y te prepare comida, ¿y tú? ¿Quieres hacer tú? Sí. No, 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 yo trabajo, pero también ella. Ah, cabrón. Sí. ¿Y qué más? Ella que voy a los hijos, ¿y qué más? Y que me haga un masaje, ah, cabrón, ¿tú qué vas a hacer? O sea, está cañón. ¿Viste a Rorro? La española. Sí, hice un video de ella, y entonces yo estaba diciendo así, ay, a mí se me hace, que fue una mujer muy visionaria, porque en Estados Unidos ya existía todo el tema de las tradwives, y todo eso, y pues ella, o sea, o sea, ella fue muy bien, es una gran estrategia de redes sociales, estás, tienes envidia de ella, porque tú no serías ni la mitad de mujer que es ella y yo. ¿Cómo? Sí. Rorro es el estándar, y yo. ¿El estándar de qué? Sí, ¿sabes qué? Es contenido. O sea, ella obviamente no se para todos los días a agarrar este huevos de la gallinita, o sea, obviamente no, es contenido, pero pues dime la última vez que hablaste con una mujer en tu vida, porque si tú crees que todas las mujeres todos los días se paran a hacer mantequilla desde cero, pues como que ya no estás apegado a la realidad, ¿no? Y también la otra de que eso es, eso me oprime a mí. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Solo es contenido, solo te está enseñando qué estás haciendo, no sé qué desde cero y ya. Esa, 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 la de la rorro, fíjate que una de las críticas que yo hice, que se enojaron conmigo fue, a ver, güey, esto es contenido. Exacto. Es contenido. Y todo el mundo lo sabemos. Y le dije, a ustedes lo que les molesta, y no se han dado cuenta, es lo siguiente, le aplauden a todas las mujeres que venden fotos en OnlyFans, porque es empoderamiento, emprendimiento, y eres una facturadora, y dije, y esta morra está haciendo probablemente 10 veces más dinero. Eso sí. Monetizando, cocinarle a su novio, güey. Y literalmente cambiaría el concepto de tried, de tried wife, que tanto estás diciendo, porque si gana más dinero que él. No es tried wife. No es una tried wife, y está monetizando con algo que le gusta hacer, y gana mucho dinero, pero a ella no le dices empoderada. ¿Por qué? Porque no se encuera, o porque sí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre que ella monetiza haciéndole comida a su novio, a que ella venda fotos de su cuerpo? Perdóname, pero yo prefiero mil veces que monetice haciéndole comida a su novio, porque no es como que ella se siente una esclava haciéndole la comida. O sea, le gusta cocinar. Sí. Y sabe que gana dinero cocinando. ¿Por qué no va a cocinar? Y decir que es para su novio, si sabe que va a molestar a muchas, que le va a gustar a otros, que va a servir a la ya. Güey, se llama estrategia de contenido. Sí, es un gran contenido. ¿Leíste lo de Ballerina Farm? En la misma casa. Es exactamente lo mismo, es igualito. O sea, si ustedes no están enterados, amigos, entérense, pero fue una chava, o sea, ¿qué es? Como el contenido de una chava, ¿no? Es que ella era una ex bailadora de ballet, creo. Ajá. De Utah o algo así, y dejó la carrera de bailarina para casarse, creo que tiene ocho hijos. Ajá. Sí, un montón de hijos. Son morfoltes. Ajá. Y entonces llegó una reportera de como un... New York Times. Ajá. Algo así, de New York, no me acuerdo, un periódico como muy grande, hizo un artículo en el que el artículo tenía como este tono, o daba a entender que ella no quería estar ahí. Ajá. O sea, que era como, ella vivía en un... Opresión. Ajá. O sea, como en un mundo en el que ella no podía salirse, ¿no? Y entonces yo, o sea, porque te digo, ay, sí, yo soy la iluminada. No, claro que no, yo vi esos videos y yo, pobrecita, claro que sí, qué mala onda del esposo, está loco, yo todavía bajé a desayunar y yo a mi mamá, ya viste esto de esta pobre mujer, no sé qué, y me salía y me salía como el artículo, el artículo, y me metí a buscar el artículo y no lo encontré tan fácil. No, no se encuentra fácil. Y yo, ¿dónde está el artículo? O sea, todo el mundo está como citando ese artículo. Bueno, ya cuando lo encontré y lo empecé a leer, de repente sí fue así de, oye, a ver, esta persona que lo escribió, se ve, o sea, desde el inicio, como, o sea, trata de manejar una narrativa. Claro, o sea, está escrito como una narrativa y te digo, o sea, es otra vez el pensamiento crítico, así de, bueno, yo estoy leyendo esto, es súper evidente, o sea, ya ni siquiera si estoy a favor o en contra, pero es súper evidente que este artículo te está llevando a que llegues a esta conclusión. Exacto. O sea, te está empujando. Te está empujando, ¿no? Y entonces te hace estos como comentarios de, eh, mientras lloraban los hijos, este, y casi no escuchaba su voz, ella me susurró al oído, ¿no? Y luego apenas salió como esta parte de que ella en un podcast enseñó una parte del audio. Ajá. Y no tenía nada que ver. O sea, ella sí estaba así de que no, y me encanta y no sé qué, y sonaba como feliz, ¿no? Y entonces esto de que la misma reportera sacó otro, otro, otro artículo, no sé si lo viste, en el que se disculpaba y decía, bueno, no, interpretaron mal mi primer artículo. Ah, hasta no lo vi. Sí. Yo nunca dije que ella estuviera oprimida, yo lo que quería enseñar, o sea, así como que tratando de lavarse las manos. Es que ella sacó un video, la chava. Sí. Diciendo, yo no me siento oprimida, yo no estoy así, soy mamá, soy empresaria, soy CEO, soy no sé qué, con mi esposo, soy más feliz que nunca. Y esta es la vida que yo quiero. Exacto. Y está bien si ustedes no están a favor, esta es mi vida, yo se las comparto, ya. Y entonces de repente sí es como, ok, la reportera es la que tenía como esta. El sesgo. Este sesgo. Que te la voy a aventar, vamos a poner otra vez mi gorrito de aluminio. La reportera o... No, 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 ahí te va. Esta tendencia de Rorro y de esta chava de la farm parecieran casualidades. Ah, es que salió el Rorro. No es casualidad. Te voy a explicar por qué no es casualidad. En Estados Unidos llevan rato tirándole a la Strut Wife. Sí. Ya llevan rato. Medios como Fox principalmente, New York Times, LA Times, varios diarios y periódicos. Tirándole a la mujer tradicional, a las que se empezaban a vestir de no sé qué, empezaban a meter la variable de tu tono de voz ya representa tu ideología política. A ese barquito se subieron varias personas, incluso creadores mexicanos, un vato que habla de lingüística que toma té. Me caga ese güey, pero sí, perdona, pero ese güey salió a decir que tu tono de voz decía cuál era tu ideología política. Coincido en cierto punto, coincido en cierto punto, porque también incluso la imagen te dice qué tipo de política. Es que es la verdad. Yo siempre lo he dicho. Sí, sí. ¿Cómo te ves? También define mucho tu ideología política. Los conservadores ya sabes quiénes son y los progresistas ya sabes quiénes son. En general, ¿quién eres tú, no? Sí, pues la verdad, sí. O sea, yo creo que esos güeyes tratan de mostrar justo lo que son hacia afuera y están muy locos. Pero bueno, empecé a ver que mucha gente trae esta narrativa. Es que es la derecha, es la ultraderecha fascista, que va por la familia religiosa y tal, 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 y empezó a investigar. Dije, a ver, vamos a ver si sí, como tú ves hace rato. Hay una inversión para acá, pero también hay una inversión para acá. Así como hay gente que habla de la ideología, del lobby LGBT, del feminismo, hay otros que hablan de lobbies católicos, cristianos, de conservador, de derecha, la, la, y empecé a meterme. Y evidentemente, si hay como una gente empujando, pues hagan esto, hagan esto, y hay una gente de la izquierda, diciendo, ataquen esto, y hagan ver como si hubiera un problema mundial de mujeres queriendo volver a ser amas de casa, y queriendo volver a ser esposas tradicionales, y mujeres están volviendo a ser oprimidas y sumisas, y la chinga, como que si hay una, quiero entregar esta narrativa, y te puedes pensar, pasó en España, pasa acá, pasa con la chava esta de Estados Unidos, en Canadá, y están bombardeando tanto con eso, y después te pones a voltear a ver hacia la política de Estados Unidos, y ves que lo más cercano a estar en Estados Unidos en los siguientes meses, es un cabrón cristiano, republicano, anti ideologías de género, y empiezas a cruzar los cables, y dices, ay wey, o sea, como que si estoy entendiendo para dónde va esto, pero te digo, me pongo el sombrero de la conspiración, porque yo no creo que fue sin querer, o sea, yo no creo que fue sin querer. Yo también, o sea, yo dentro de todo me considero feminista, porque no, o sea, no, extrema, pero yo me considero feminista, y por ejemplo, yo veo lo de Rorro, y a mí no se me hace algo como, como, wow, o sea, igual en entrevistas de Rorro, ella también dice, yo también me considero feminista, pero en plan de, tú como mujer puedes escoger lo que tú quieres de tu vida, y yo estoy de acuerdo con ella, o sea, yo por ejemplo conozco a muchas personas que son amas de casa, y yo las, o sea, yo siento que están empoderadas, y yo siento que ellas disfrutan de hacer de comer, y hasta, o sea, ellas como que disfrutan, y dicen como, ay, este, me puse a ver, este, TikToks de comida, ella sé qué voy a hacer, y es como su hobby, la cocina, lo disfrutan, para ellas es amor a su familia. es su manera de demostrar amor, y demostrar que te cuido, ¿no? Y yo no siento que eso sea opresión, o sea, la verdad, o sea, yo entiendo mucho de la, de la teoría en contra, y que es un poco de, te hicieron creer que eso te gusta, pero en realidad es porque le estás sirviendo al patriarcado, ¿no? Pero sí creo que una cosa es la teoría, y otra cosa es la práctica, y si en la práctica es mi manera de demostrar amor, pues el libro dirá lo que dirá, pero es mi manera de yo querer a mis hijos. Eso que estás diciendo, es, yo no tengo nada en contra de, a ver, yo tengo una hija, o sea, estúpidamente no estaría en favor de, de que le va a ver, de que la ratiquen. Yo soy, yo me gustó mucho una frase de Jordan Peterson, que es, yo busco la igualdad de oportunidades, sin esperar la igualdad de resultados. Sí, y también creo que muchas, o sea, en general, no solamente del feminismo, o sea, de muchísimos como movimientos sociales, yo sí considero que dejaron de buscar equidad y buscan privilegios. Correcto. Esa parte yo ya no estoy de acuerdo, o sea, dentro de las mujeres y todo no está bien, o sea, cambiar los papeles, o sea, simplemente que no hayan esos papeles y ya. Sí, o sea, está, está muy bien llamar, o sea, ponerla sobre la mesa lo que sí está mal y se tiene que abordar, pero hay cosas que ya no son, o sea, ya no están en la conversación, pero una cosa es, vuelvo al punto, falta un derecho, vamos por él. Sí. Hay que buscar igualdad en otra cosa, perfecto. Esto ya pareciera más un busco pacar y busco cobrarme una deuda histórica y buscado, no tengo idea, o sea, pero lo que quiero llegar es, ahí te va otra última conspiración. Ja, pero hace rato estaba, hace poco estaba hablando con otra, con una banda que le decía, ¿de dónde viene el sistema de educación, güey? ¿De dónde viene? No, pues no sé. Porque yo me hice la pregunta, justamente dije, güey, la historia de México nos la han contado muy mal. Ah, sí, horrible, horrible. Tenemos de ídolo a Benito Juárez, tenemos de ídolo al cura Miguel Hidalgo, cuando Iturbide fue realmente el que nos dio la independencia. Y también Iturbide, así como que, ok, sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Santana el peor traidor, y al mismo tiempo el Benito es el héroe. Y tú dices que si nos conquistaron los españoles, España ni existía, carnal, o sea, México no existía, México existe porque nos conquistaron. O sea, eso es una cosa que yo le dije justo a Seba, ¿Quién fue? Que le dije, ¿cómo llevo mi hija a la escuela? A que le van a enseñar historia. Vale. Y yo sé que le están enseñando esta mierda, pero al mismo tiempo me van a preguntar, ¿y para qué me mandas entonces a un lugar donde me van a enseñar esto? Y dije, qué complicado es, güey, porque sabes que es necesario llevarle a la escuela por X o Y o Z, pero al mismo tiempo sabes que le están diciendo otra cosa, y tú vas a tener que intervenir en esa educación. Entonces yo estaba muy enojado con ese tema de la historia. Y justo salió el tema del sistema de educación. Yo le dije, el sistema de educación lo inventaron dos personas, bueno, dos grandes financiadores, Ford y Rockefeller, familia Rockefeller. ¿Por qué? Simple. Su capitalismo salvaje necesitaba más manos, necesitaba más producción, necesitabas más quién, ¿dónde ibas a sacar esa producción? En niños. Mujeres. Ok. Van a trabajar las mujeres, no solamente trabajan, van a pagar impuestos, van a pagar más taxes, vamos a tener más consumo, más taxes, más dinero en circulación, las vamos a sacar de sus casas a trabajar. Siguiente paso, ¿qué sigue? Pues las mamás y los papás trabajan. ¿Quién se queda con los niños? El Estado, la escuela, el sistema educativo, en donde los vas a meter, y doy dicho por Rockefeller, no queremos gente que piense, queremos gente que obedezca. Qué rudo. Las plantas de coches necesitaban gente que armara, te preparaban para ser un obrero en masa. Pa, 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 no pienses, no pienses, Rostamasa actúa, 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 actúa. Entonces, ¿qué tienes? Hombre y mujer trabajando, siendo útiles para el sistema, pagándote impuestos, bla, bla, bla. Los niños con el Estado, metiéndoles adoctrinamiento del que tú quieras, ideologías de las que tú quieras, metiéndoles basura en la cabeza como tú quieras, cortándoles la forma de pensar, hacer cuadrados y parejos en general todos, y le terminas dando la educación de tus hijos, en principios, educación, criterio y valores, durante los 17, 18 años de su vida, se los mandas al mundo, entrenados por el Estado, no por ti. Y mientras tanto, todo el mundo nos preguntamos, es que por qué los niños hacen tal, tal, porque no están sus papás, porque los papás no están ni siquiera con ellos, porque los educó la maestra, la nani, la escuela y la televisión, güey. Y es una disyuntiva, porque entonces se lo doy a los papás, pero ve a los papás. Estoy de acuerdo. Y entonces, estoy de acuerdo. Está cañón. Que ahí es donde entra la plática, que me decía esto ahorita, porque yo deconecto, que me salió un video de una feminista diciendo, es que el patriarcado nos convenció de que lo nuestro era salir a la calle, a trabajar, y yo, mija, estás confundiendo conceptos bien feos, porque vienes de decir, los últimos 10 años, que el patriarcado te obligó a quedarte en tu casa y a ser ama de casa, y ahora le echas la culpa al patriarcado de que te sacó de tu casa. Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo con eso, te estoy diciendo, porque fue el que inventó esta madre para sacarte de tu casa, que bueno que ya lo entendiste, pero mi punto es, eso, no dejaste de creer que esto era valioso, más bien, te fuiste para la calle, o te fuiste al mercado laboral, que ojo, no estoy en contra de que lo hagan. Sí, está bien. A lo que quiero llegar es, les hicieron más bien creer que todo lo que era valioso como mujeres, no era valioso. Eso es lo que yo pienso. Qué feo, ¿no? Como toda la feminidad está mal. Perdóname, pero el amor de una mamá, el hogar que puede construir una mujer, el simple hecho de poder dar vida, la facilidad que puede tener de empatía, la facilidad que puede de hacer, ¿cómo te digo? Una cohesión social distinta al hombre. Tienen muchas cosas que son aplaudir y son valiosas. El simple hecho de armar un hogar, educar a los hijos y amar a tu familia, ¿por qué carajos decimos que es algo opresor? O vuelvo al punto, entiendo que hay mujeres que no tienen ese plan de vida. Perfecto, está perfecto. Pero es tu decisión. Pero no satanices eso. Sí. O sea, el problema es que hoy sí lo hacen como ese es pecado y si eres ama de casa, eres una víctima y tú, carnal, o sea, puedes ser CEO, ser CEO, puedes ser ama de casa, ser ama de casa. No satanices a quien quieres ser ama de casa porque, o sea, discúlpame, pero, bueno, no sé, no sé, no tengo idea. A mí me hubiera gustado, me hubiera encantado. Yo nací, bueno, yo crecí con una mamá divorciada, con sueldo de maestra y éramos tres con mi mamá. That's it, ¿no? A mí me hubiera encantado que mi mamá hubiera tenido el tiempo de estar en la casa criando hijos. Sí. O estar con nosotros. No pudo. Probablemente ella también hubiera querido. Pero eso es a lo que quiero llegar. O sea, ¿por qué satanizamos eso si a mí me hubiera servido? A ella le hubiera gustado, a todo el mundo le hubiera gustado y solamente aplaudimos que se quieran comparar a los hombres y que, ojo, el último punto de esto que voy a decir, pero, no todas, una gran mayoría, pero muchas malentendieron eso y fueron a copiar solamente los vicios de los hombres. Lo malo. O sea, fueron a agarrar la promiscuidad, el alcoholismo, la drogadicción, todo lo que son vicios masculinos, pésimos. En los hombres son pésimos. Pero en lugar de decir, pues voy a agarro... No, muchas se fueron así a ese lado. Y es donde tú dices, es que eso no se trataba de eso, se trataba de que hicieras otra cosa. Pero bueno, por eso la gente me cansa en la cuenta si me lo hacen monetiza. Te baja tus cuentas. Ya sé, pero bueno, esa historia del Rockefeller es el tema de educación. Chécatelo. Está muy interesante y te digo, yo me lo voy a regresar a los libros, pero es lo mismo que Un Mundo Feliz. Es exactamente eso. Es lo mismito, así de que tú naces y desde embrión eres mío y no necesitas a tu mamá porque, pues para qué la mamá está trabajando. Entonces, te acabas como de formar en la máquina del Estado y luego naces en el Estado y luego creces para el Estado. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, es que por cada niño que nace en Estados Unidos se imprime un vale del tesoro de la Reserva Federal. O sea, ya es para sostener deuda. O sea, cada niño que nace es un bono para la Reserva Federal de Estados Unidos. Detén, puedes seguir apalancándote de deuda. Tenemos un ciudadano nuevo. ¡Qué rudo! Y no es broma y la gente no sabe eso. La gente no sabe que los bancos de Estados Unidos son de ciertas personas. Hay un libro que está censurado a nivel internacional que es el de los banqueros. Tampoco lo dejan leer. Y la pregunta que me dicen todos es que seguramente está horrible, ¿no, carnal? Por algo no quieren que leas el libro de la historia de los banqueros, güey. Sí, o sea, el libro da igual, es lo que trae adentro. Sí, justo. O sea, porque está vetado. Entonces, lo que te digo es esa. Y hay una que también saqué hace poquito... Ahorita te enseño la cuenta para que veas que no es broma. Hice un experimento en Instagram. Dije, voy a hablar 30 días de puro tema excesivamente desmonetizable y excesivamente censurable. Ok. Hablé de Israel-Palestina, hablé del campo mexicano, hablé de teorías de conspiración, de Hollywood, de Illuminatis, y un chico de cosas. Ahorita te voy a enseñar y lo voy a poner aquí en la foto en el podcast para que vean que no es broma. 30 días en engagement y seguidores de Instagram, ¿ok? Todos los días perdí seguidores. Todos los días perdí a seguidores, perdí alcance, perdí a tanto. Y yo dije, y esto es bastante testigo, les dije, a partir de este día voy a hablar de mujeres de alto valor, de que las morros equis, que los hombres tal. Voy a meter temas sociales, voy a meter temas políticos, temas de por acá, y van a ver cómo va a cambiar esto. Órale, va, no te creo. Empecé a hacerlo, no, es broma, 30 mil seguidores en dos semanas y la gráfica de perder todos los días se fue a ganar más de 800 mil seguidores diarios en Instagram. ¿Cómo crees? Se los enseñé y les dije, ves cómo se estaba, esto te lo voy a enseñar y vas a decir, no chingues, está hecho el ejercicio adrede. Ok. Y se lo cuento a la gente y me dice, no, no, es que, es que, no, es que nada, güey, yo si estoy haciendo con data, es un ejercicio científico este pedo, güey, o sea, estoy haciendo aquí mis cuentas. Tesis, hipótesis. O sea, yo hice una hipótesis, aquí están los datos y pues, entonces dime tú qué es, güey. O sea, no puede ser que mis views tengan un millón, hablo de estos temas bajan a 50 mil y de repente vuelvo a hablar de otra cosa igual y me voy para acá. ¿A qué crees que se deba? Vamos que a lo mejor a la gente no le interesa eso. Ah, mira, qué casualidad, ¿no? Está bien, ahora te la compro, lo que tú quieras. Pero bueno, y en ese tema llegamos a cómo descubrimos el desayuno. ¿Nunca escuchabas a...? ¿El desayuno? No. Kellogg's, hay un... Búscalo, eso está igual abierto. Creo que lo había escuchado. Es de dominio público. Creo que lo había escuchado, que está súper turbio, ¿no? Está muy turbio. Convencieron a la Organización Mundial de la Salud de publicar varios papers en donde afirmaban que el desayuno era la comida más importante del día y que tenía que incluir trigo, casualmente sus productos. Lo promovió la OMS, lo libera, lo publica y el día de hoy creemos que el desayuno es el alimento más importante del día y nadie se hace la pregunta de por qué antes caminábamos para comer y hoy necesitábamos comer para caminar. Es una de las preguntas que nadie se hace. Pues antes no había comida así en el refri, Tú tienes cara para salir, caminar, cazar, ir a matar, lo que tú quieras y hoy nos hacen creer que necesitamos despertarnos y atascarnos de 1500 calorías. ¿Para qué, güey? Sí. O sea, es un poquito lo que te digo, luego tú ves alimentos de la OMS que te promueven, todos tienen cáncer, todos te dan algo, tienen un riesgo de cáncer, entonces, ¿por qué lo estás poniendo aquí? O sea, ¿a quién le estoy haciendo caso? Sí. O sea, bueno, búsquete, ya te di varias tareas. No, sí, ¿verdad? Ya que, tan tajazo, y yo. Sí, es interesante, aparte, justo esto de la comida y todo esto, bueno, ya es algo ya bien personal mío, pero yo siempre vivía como, así, peleada con la vida de que, pero es que yo, a las 7 de la mañana, no tengo hambre, no quiero comer, o sea, no quiero, así que, no, sí, entonces el cereal y la leche, y no sé, yo no quiero, o sea, no me entra, o sea, y luego en la comida, o sea, tengo mucha más hambre, no, porque entonces es este, un puñito de no sé qué, y un puñito, ¿sabes? Y todo eso, y justo cuando me metí como a investigar del tema, a ver, yo tampoco soy nutrióloga, no tengo mucha idea del tema como de la química, de la comida y todo eso, ajá, pero cuando me empecé a meter era como, o sea, lo que yo encontré sobre la superficie era mucho de estos horarios, eran horarios que se empezaron como a poner así por la revolución industrial, entonces, pues, si tú te levantabas a esta hora, pues es que entonces jalabas carbón, y tenías que comer porque era trabajo físico, y luego la comida era tu momento de descanso, y luego, o sea, como que así, y en la noche casi no comías porque ya no estabas en la planta, ¿no? Eso es lo que yo encontré en la superficie, igual y no es 100% correcto, pero es como que lo que encontraba, y es como, ok, entonces, esto que se supone que es comida intuitiva, y comida no sé qué, claro que no, solamente que me lo enseñaste toda mi vida, y lo tengo que ir como, pues también, justo, follow the money, ¿quién dice por qué? ¿Y quién dijo que no puedo desayunar pozole? O sea, ¿por qué tengo que desayunar Kellogg's? ¿No? ¿Y por qué tengo que desayunar esto? Pues igual y se me antoja otra cosa, ¿no? Entonces, se me hace... Hijo, le te voy a dar otra, la mantequilla. Busca la mantequilla, nada más investiga la mantequilla. ¿Cuándo se inventó la mantequilla? ¿Cuándo cancelaron el consumo? ¿O cuándo dejaron de recomendar el consumo de grasas animales? ¿Y cuándo dejaron de promover también la margarina? Ah, la historia de las margarinas. Mantequilla. Y vela, ¿cómo se produce? ¿Cómo se...? No se derrite esa madre. ¿De la mantequilla? Ay, no, ni me digas. No se derrite esa madre. Lo que estoy diciendo es, ¿qué te estás comiendo? ¿Nunca has visto el video de las hamburguesas de McDonald's que se las dan a los animales y no se las comen? No. Yo he visto el de los chetos que lo incendian y parece así como bogata, ¿no? Hay un museo que tiene hamburguesa y unas papas de McDonald's guardadas de años y no se han descompuesto. Y de hecho, es el ejercicio más raro, que le dicen, dale una hamburguesa de McDonald's a los animales, no se la van a comer, ¿por qué crees que no se la comen, güey? Y tú dices, ay, cabrón. O sea... ¿Tan buena que...? O sea, no creo que piensas en por qué. Dices, güey, pues este güey sí detecta que... O sea, este es un animal, o sea, y se lo comería si pudiera. Sí, no está dieta. O sea, ajá, sí, sí, sí. O sea, algo está creepy. Y la última, porque vamos a cerrar, pero llévate la historia del Titanic. Híjole, esa te la voy a soltar, pero... La historia del Titanic, a ver... Fíjate cuándo se fundó la Reserva Federal de Estados Unidos y cuándo hundió el Titanic. Ay, sí, sí había escuchado como... Ponte a investigar quién estaba en contra de la Reserva, de que se hiciera la Reserva de Estados Unidos y quién iba adentro del Titanic y quién estaba a favor y quién no se subió el Titanic. Sí sabía, ¿no? Y luego chécate quién cobró el seguro del Titanic. ¡Ay, no! Y vas a llegar a las respuestas. Un tema, un tema. Vuelvo al punto. No es conspiración, no es mi opinión. Está ahí, güey. Está todo puesto ahí. De hecho, dicen que ni siquiera fue el Titanic, que fue una réplica la que realmente se hundió. para comprar el seguro, ¿no? Exactamente. Sí. Pero, chécalo. Casualmente ese día no se subieron ciertos güeyes, que son los que ya mencionamos en varias ocasiones ahorita, pero bueno, por ahí estaban las Torres Gemelas. Eso te iba a decir, he escuchado lo de las Torres Gemelas, que había gente muy importante y que no fueron ese día casualmente a trabajar. Y se cobró un seguro. Híjole, qué rudo. Y pasó lo que pasó. ¡Ay, no! Es que ya, vamos a hacer un podcast de conspiraciones. No, yo quería hablar de libros de aquí. A ver, el MKUltra. Ya ves. Pero bueno, vamos a dejarlo para una segunda plática porque se está poniendo muy desmonetizable esto y el producer me va a regañar. Pero bueno, a ver, qué buena plática, ya ves. Sí. Empezamos con libros y empezamos acá con las... Terminamos el anulizaje. El anulizaje. Con Kennedy. Kennedy. A ver, vamos a hacer... ¿Cuál sea algo con lo que te gustaría cerrar y recomiéndole tres libros así que digas, estos tienes que leerlos? Así a la bandita de todo lo que hemos estado hablando que digas, estos tres te los recomiendo top. Mira, o sea, yo creo que de todo lo que estábamos hablando y con lo que me gustaría a mí cerrar es un poco la idea de justo podemos tener estas conversaciones de teorías conspirativas y de todo lo demás, pero justo, o sea, ten tú también tu crítica, o sea, no te enojes, o sea, no te enojes y no te ataques y nosotros podemos estar platicando y decir, no manches yo a Jordan Peterson, pero si tú no lo amas, está perfecto solamente lee y fundamenta tú por qué a ti no te gusta y no nada más es porque no es, o sea, no es popular. O si no estás de acuerdo con el anulizaje, es como, ok, yo no estoy de acuerdo porque yo ya vi el footage y a mí no me convence. no porque aquí su servidora no esté de acuerdo, o es porque tú tengas tu criterio y tú digas de que neta no me convence o no, yo sí creo que es real. Esa parte sí creo que es importante. Muy importante. Con eso sí me gustaría cerrar la verdad y así como tres libros así súper importantes, yo creo que depende mucho de quién eres, muchísimo, pero sí diría que leyeras distopías. Yo sí siempre las tengo arriba, para mí, en eso se basa mi personalidad, o sea, las distopías en general es como todos estos libros que se tratan de un mundo en el que todo fue mal, porque sí creo que podría ser un buen como vistazo hacia nuestro presente y es como, bueno, estas personas tienen una idea, igual y todavía podemos prevenirlo, ¿no? O sea, igual y estas ideas, o sea, en general las distopías y si no, como respuesta A y B, o sea, yo sí buscaría como los libros que han sido censurados o prohibidos. Se me hace muy interesante por qué. O sea, igual y sabes una tontería, la mayoría son una tontería, así de, pero lenguaje, eso es, eso me da igual. Ok, ok, pero hay otros que no, hay otros que neta, sí, todavía en varios países no los puedes comprar, que sí trataron de matar a los autores, o sea, que hasta la fecha hay caminos y caminos de personas con pancartas en contra del autor, por, yo sí empezaría, la neta, leer eso, sí se me hace importante. Pues, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Por mera curiosidad, por mera curiosidad. Pero curioso. Sí, háganse amantes del por qué, esa yo siempre la digo. Sí, sí, y todos, creo que todos de niños éramos muy curiosos, todos, 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 y creo que es importante como reconectar con eso, ser curioso, ser curioso, y si te interesa la comunicación, métete a estudiar comunicación y pregúntate cosas, y si te interesa la biología, pues te preguntas, o sea, esa parte sí creo que es importante, reconectar con los signos de interrogación son muy buenos, creo que son más valiosas las preguntas que algunas respuestas. Exacto, correctísimo, me gustó mucho la conversación, muchas gracias por, por, por haber aceptado la invitación, te voy a volver a invitar, un segundo round, nos faltaron aquí, unos puntos, te voy a decir, la siguiente trae tu lista, y aquí la documentamos, la investigamos, abrimos aquí los documentos, yo te traigo a Kennedy, de alíos, dale, dale, pero bueno, muchas gracias por estar por acá, muchas gracias, ¿cuántas redes sociales, cómo te sigue la gente? En todos lados, como entre letras E A, E A, es TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, YouTube, y ya, Twitter no va, ¿no? Twitter no. Es que se está más denso. Un beso, Elon Musk. Ah, porque Elon Musk bloqueó Maduro, digo que lo bloquearon y se desbloqueó. Sí. Bueno, pues bueno, muy bien, muchas gracias, pero bueno, muy bien, pura vida, puro le mamacébola y desgraciados, nos vemos el siguiente domingo. Ya sí. Adiós. Y dólares. Música ¡Suscríbete!